Muy buenas a todos, estamos aquí un día más en Core Keeper y como os dije en el último vídeo, en el anterior, hoy vamos a ver una super granja, creo que es de las mejores que he visto y de las más completas que he podido encontrar y la verdad es que nos va a servir para todo, para subir cualquier tipo de estadística teniendo en cuenta las circunstancias, circunstancias por ejemplo en plan de que es una granja de experiencia no podemos craftear comida con lo cual no vamos a ganar comida de experiencia ni vamos a poder ganar por ejemplo experiencia en jardinería, ¿por qué? porque lo que vamos a poder farmear aquí mucho es sobre todo vitalidad, que en este caso yo ya lo tengo al máximo, pero bueno vitalidad, ataque, arco, magia, invocación, ambas cosas lo tenemos ahí todo a tope, todo esto vamos a poder subirlo con esta granja con una gran versatilidad que tiene, realmente yo creo que es la mejor que he visto dicho esto vamos a necesitar muy importante dos cosas, una es las figuras de los enemigos, porque dependiendo de cual tengamos sobre todo si son de tier saltos, de los últimos niveles que encontremos, pues nos vendrá mucho mejor y nos hará ganar experiencia mucho más rápido y la otra cosa que vamos a necesitar son los spawn de enemigos que teníamos en el vídeo anterior que conseguimos en el bioma del cristal aquí lo tenemos, bueno aquí yo aquí he hecho una salita, esta salita es muy simple, vale, la salita lo que tiene básicamente es un muro duro por el que pueda ocurrir, he puesto ahí uno, ya el que os guste, el suelo que os guste y a partir de ahí bueno pues he colocado como estáis viendo aquí, vale, arriba una hilera de cuatro junto con dos atrás y una vallita la vallita es importante porque la vallita lo que hace es acorralar a los enemigos, es como si fuese un muro de invisibilidad que no permite que te vean con lo cual no se van a lanzar a atacarte pero a ti si te permite poder lanzar ataques por encima de ellos con lo cual tú dañas a los enemigos y ellos no te dañan a ti y por abajo exactamente lo mismo todo esto con una hilera en frente, en fila, muy importante que esté en fila para poder atacar desde aquí ahora de todas maneras veréis que es lo que vamos a hacer y luego a partir de aquí lo tengo todo conectado simplemente con cable por abajo, una hilera por aquí, una hilera por aquí y una hilera que llega hasta aquí de tal manera que todo está activado una vez que active esta palanquita y así podemos activarlo y desactivarlo cuantas veces queramos, si queremos reparar armas me he puesto una mesita aquí por comodidad y un baúl por si quiero guardar algo por piezas para poder reparar y demás, el funcionamiento sería el siguiente bueno en primer lugar os enseño cada spawn tiene una figurita metida en este de aquí arriba he puesto setas de las colosas que le llaman setas colosas que bueno pues básicamente son de estas de piedra que nos van a aguantar bastante simplemente por el hecho de poder producirle daño y que vayan ganando experiencia y luego por aquí abajo tengo sobre todo slimes para que os explico aquí hay una cosa importante, si ponemos figuras de enemigos que puedan producir explosiones que ataquen fuerte al suelo y rompan cosas, que exploten o similar nos van a destrozar lo que tenemos montado con lo cual tenéis que poner enemigos que entre ellos primero no se ataquen que sean amigables entre ellos como en este caso por ejemplo las babosas podemos poner de varios tipos y aquí que me faltaba hay una que me falta por aquí, a ver, por aquí me faltaba una, vamos a poner este porque no me quedan de las de fuego y las de fuego supuestamente son las del último tier son las más duras y que más experiencia te van a dar y las he combinado pues bueno, fuego, veneno y esta que tenía por ahí solipandi y al igual que aquí arriba he puesto todo del mismo tipo de enemigo para que primero no se peguen entre ellos y de esa manera no me quiten experiencia y segundo pues bueno, pues que oye, al ser del mismo tipo y demás pues mucha más facilidad para salir con qué matarlo y por aquí tenemos pues bueno, del bioma de aceos mira por aquí tengo uno más para poner de otro bioma que se atacarán entre ellos pero no pasa nada, aún no se lo permitimos por rellenar dicho esto, como decía, aquí vamos a necesitar otra cosita más que os he comentado que es el tomo de lo profundo y la historia es la siguiente en la zona de arriba van a salir las setas de piedra en la zona de abajo los slime y no les vamos a atacar lo que vamos a hacer es invocar las medusas de esta manera que por cierto tengo poco maná, pero bueno, da igual aguantamos con ello de esta manera que así según vayan saliendo ellos le vamos a ir atacando automáticamente con las medusas de esta manera va a ser un ataque pasivo que nos va a subir, en este aspecto, nos va a subir el rango de invocación vamos a ir subiéndolo, 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 subiéndolo sin hacer nada porque van a ir matando los enemigos y luego por otra parte los enemigos que tengamos aquí enfrente le vamos a atacar con algo a distancia bien ya sea un arco o ya bien sea la varita lo que tú quieras para poder ir subiendo tanto el ataque de lejos como el ataque de magia de esta manera ya estaríamos subiendo invocación magia combate a distancia en caso de que elijáis un arma a distancia vitalidad porque dice que al derrotar enemigos te hace más fuerte y aumenta tu salud máxima con lo cual vitalidad también lo estaríamos subiendo y para subir el combate cuerpo a cuerpo sería tan fácil como por ejemplo ponernos el hacha e ir golpeando bien a unos bien a otros y así de esta manera podríamos ir subiendo el combate cuerpo a cuerpo de esta manera pues oye, ni tan mal tengo una build que es la build de sombría que nos va a permitir tener muchos más secuaces a su vez tengo el guardapelo de albas que nos permite un secuaz más y luego tengo el anillo de títere que también me permite un secuaz más con lo cual pues ahí ya estaría a tope ya le he puesto algo de daño y algo para que me dé un poquito más de mana que bueno simplemente por por tener y poder expandir así que dicho todo esto y explicando un poquito qué es lo que vamos a subir y cómo funciona pues no nos queda otra que activar esto este lo van a atacar ah no pues mira también son mira teniendo uno solo venga vamos a sacar más ah bueno perdón 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 espera 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 vente que tenía otra cosa yo aquí preparada bueno 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 que se me olvida niño tengo esto por aquí esto es una mascota de nivel 1 con 0 de experiencia no le he usado todavía no tiene nada de nada 0 puntos tal y quiero subirla y he dicho pues vamos a aprovechar y la subimos así que ahora sí nos ponemos a full y le vamos a dar un poquito a ver qué es esto mira la mascota ha cansado nivel 2 pero y sin hacer prácticamente nada y entonces nosotros ahora nos vamos a disponer a disparar adelante y vamos a ir matando también y como lo de la magia se acaba pronto y no tengo una build de magia pues por el arco por ejemplo ah bueno y tenía también por aquí bueno pues es que vengo preparada con todo mira quitamos el hacha sacamos más aquí arriba a la izquierda podéis controlar cuantas tenéis y aquí vamos disparando venga ahí tranquilamente vamos matando por un lado matamos por otro vamos ganando experiencia por todos lados y es un no parar gente y es estar aquí echar el ratillo tenéis que tener cuidado con con la magia que tengáis de invocación sobre todo por los tornados que a lo mejor te puede romper un poquito la cosa yo lo tengo desactivado por el que dirán más como los tornados no lo que tengo desactivado es el trueno y ya está de vez en cuando vamos spameando algo más y seguimos dándole que le di un poquito con el arco pues un poquito con el arco que el arco les mata más rápido mira y con los tornados les atraemos ahí mientras que nos sacan trueros todo va bien y aquí seguimos y seguimos mira la mascota está a nivel 6 y recordamos que estaba a nivel 0 cuando hemos empezado y seguimos dándole y seguimos dándole que se nos acaba pues ahora subimos por aquí nivel 6 vamos a darle un poquito ahí con la magia es que la magia se nos acaba pronto vamos a sacar el el hacha venga y vamos a ir rompiendo con el hacha y alternamos un poquito de hacha un poquito de magia aquí ya como queráis lo que queráis subir lo que os falte venga subimos un poquito por aquí un poquito por allá venga que nos falta más minion de estos voladores más melusitas venga ahí importante tirar bien con el arco bueno y este es el principio o sea no me voy a tirar aquí mucho más rato pero el principio y la lógica es esto mira tengo ahí hay una babosilla que se me va a quedar encerrada eso es venga bueno pues en este poquito mira está a punto de subir otro nivel más venga que suba ya el nivel venga por el que dirán ya está nivel 7 ha lanzado bueno pues en un momento hemos subido 7 niveles de la mascota mirad como sube la experiencia no digo nada y si conseguimos poner por ejemplo aquí abajo todos los enemigos de lo que viene a ser el nuevo bioma de cristal estaría mucho mejor porque te da mucha más experiencia y si fuesen todos de fuego más experiencia todavía así que con lo cual ni tan mal bueno que me lío que me lío a ver y cuando no queréis que salgan más simplemente cortéis aquí y automáticamente ya no salen más esto de aquí que tenemos aquí en medio esto de por aquí os darán los más experiencia porque son de los últimos son los que más tardan en morir lo que pasa que hasta que no tenga pues los necesarios para cubrir una zona entera prefiero no ponerlos para que bueno pues no se peleen con las babosas o con lo que sea estos de aquí por ejemplo no recomiendo ponerlos porque se ponen su barrera atacan a distancia no puedes matarlos se os complica más el tema igual que pues las figuras de bruto cavernícola o los que ataquen a distancia se os puede complicar mucho y no digo nada de los explosivos con lo cual sería ya catastrófico poner un explosivo dentro así que dicho esto esta es la mejor granja es la más versátil que he encontrado yo es muy fácil de hacer pero necesitamos los ingredientes apropiados y nos permite subir pues una dos tres cuatro y cinco habilidades hasta el nivel máximo en poco tiempo sin nombrar que las criaturas en nada en apenas menos de cinco minutos pues vas a poder subirlas al cien por cien con lo cual esto te viene muy bien dicho esto espero que lo disfrutéis espero que os haya ayudado y si en algún momento sabéis de alguna otra mejor o yo encuentro alguna otra mejor bien me lo ponéis o bien os lo muestro en algún vídeo espero que os haya gustado y nos vemos con más adiós chao y como siempre ya me había despedido ya me había ido pero es que se me ha ocurrido una forma de mejorar un pelín un poquito más esto y hemos dicho la hacemos en un momento eso en primer lugar bueno no se ve ¿no? pero ahí lo tenemos puesto vale esto lo vamos a conectar espera vamos a poner primero la electricidad aquí conectada de esta manera esto llega a esto si no le pongo directo pero yo creo que sí que llega e igualmente le vamos a poner una seta más y lo vamos a cerrar tal que así por el bueno eso no me ha gustado estéticamente como queda pero dado que estamos haciendo un apaño nos vale por ahí incluso el cofre este lo vamos a echar un poquito más para atrás incluso el cofre y la mesa de esto lo podríamos poner incluso aquí fuera por si nos da por usar shuriken y de esa manera ¿dónde está la mesa? y de esa manera no rompemos nada que no me he traído los shuriken porque claro rompían eso pero si los dejamos ahí fuera tampoco pasa nada que por cierto ahora sí apañado he puesto a reparar todo que digo yo que si ahora activamos esto nos sale una seta aquí que no se puede mover yo me pongo con la espada infinita y dado que para ganar experiencia de espada solo tengo que luchar cuerpo a cuerpo no me hace falta matar al objetivo si yo me quedo aquí un poquito afk dándole golpecitos la seta gigante no se mueve del sitio concreto donde puedo golpear porque el problema de las otras es que se va moviendo para arriba y para abajo y a veces no golpeas pero con esta para subir la espada viene perfecto así que dicho y hecho ala a subir espada ni tan mal por cierto como voy ya mira el arco lo tengo a punto de nivel 100 88 por aquí y la espada pues mira 54 y subiendo ahora sí que sí me voy yo creo que esto ya un like sí que se merece adiós de nuevo un like sí que se merece un like sí que se merece si no el nar vaccine y va una opa